Los 4 productos para el pelo que tienes que robarle a tu mujer, novia, esposa, amante, lo que sea que tengas. Soy Daniel Cellini y esto es Caño de Milao. Cuidado, las mujeres son peligrosas, así que si te metes con su pelo, ¡ay, ay, ay! Lo primero que tienes que robarle es un shampoo y acondicionador. Sí, son dos. Debes lavar tu cabello con un shampoo de alta calidad y lo más seguro es que el de ella sea mucho mejor que el tuyo. No uses dos en uno, es importantísimo que no condiciones tu cabello todos los días. Es un secador de cabello. Hay buenos secadores de cabello, pero los muy baratos tienen dos velocidades, muy bajito o te arrancan la cabeza. Seguramente el de ella puede destruir mejor el calor, así que vale la pena invertir en un buen secador de cabello. Peinilla y cepillo. Sí, son cosas diferentes y para usos diferentes. Este habitualmente se usa para después del baño, para desenredar el cabello. Es mucho más suave y gentil con el pelo. Ahora, este sirve para completar el estilo, darle forma. Y aparte de eso, ayuda con la circulación sanguínea. Muy importante para aquellos que perdemos pelo. Esto es un secreto que sirve muchísimo para tapar esa faltica de pelo. En ella simplemente es un tema de estilo porque normalmente no le falta tanto. Pero a ti y a mí, que nos falta un poquito más, es justamente esto que nos completa la falta de cabello. Y te garantizo que es este el toque final para tu estilo. Las chicas saben lo importante que es tener productos de buena calidad para su cabello. Por eso invierten tanto dinero para verse bonitas para ti. ¡Mentira! Simplemente es para poder competir con la otra, para que la otra diga la odio. Mi recomendación que te doy es, cómprate tus propios productos. Si no quieres dormir en el sofá o amanecer muerto después de que lo robaste los suyos. Suscríbete al canal de YouTube y síguenos en todas las redes sociales, Instagram y Facebook. Y esto fue Can You Hear Me Now?